Lo más caliente. Pero sin embargo, en cuanto a jugabilidad, parece como si fuera Overwatch. Y lo probamos. Mano, honestamente, súper cool. En PC no le fue tan bien como en PlayStation 5, pero no importa. La verdad es que la está yendo chévere, por lo menos en cuanto a hype y comunicación de la gente. ¿Qué pasa? Ellos cuando lancen, y esto es una pregunta que tenemos que tener para cualquier shooter, porque ya lo hemos visto con los diferentes juegos que han lanzado, incluyendo los Call of Duty de la Vida, Battlefield, etc. Todo el mundo que lanza un shooter inmediatamente te dice, lo acabamos de lanzar y deja que les presente en la primera temporada. Primera temporada es que tienes que pagar más. En otras palabras, dentro de un mes y medio, pues ya empezamos con la primera temporada y tienes que pagar, qué sé yo, 20, 25 dólares más para tener un contenido adicional. En este caso, ellos acaban de confirmar y dijeron, no, 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 ese no es nuestro modelo de negocio. O sea, nosotros vamos a lanzar un juego completo. Esto es súper importante, ¿verdad? Va a lanzar con 12 mapas. Ya hemos visto 5 en las pruebas beta. 6 modos de juego y 16 personajes. Eso es de una. Variantes de los personajes que puedes desbloquear. En el futuro, vamos a seguir añadiendo cosas gratis. No te vamos a cobrar por ellas. Por lo menos esa es la postura hasta este momento de lo que va a ser su lanzamiento el 23 de agosto. Durante mi viaje a Los Ángeles en el mes de junio para la cobertura del Summer Game Fest, tuve la oportunidad de probar un título que va a lanzar más adelante, gratuito, free to play, llamado Delta Force Hawk Ops, ¿ok? Hemos visto trailers online, pero sin embargo la gente no ha tenido la oportunidad de probarlo. Este va a llegar para PC, Xbox, Playstation, plataformas móviles, etc. Lo está trabajando la gente de Team E-Studio Group y Team Jade. Y ellos acaban de anunciar que van a tener unas pruebas alfa en PC específicamente el 6 de agosto, ¿ok? Cuando lance, van a probar literal lo que yo tuve la oportunidad de jugar. Son dos modos. Uno de ellos se llama Havoc Warfare, que es bien similar a Battlefield. Tiene un 32 contra 32. Son grupos de cuatro jugadores que están en cada uno de los equipos. Y la verdad que está súper cool. Se siente bien pesado en el sentido de la cantidad de cosas que tienes que hacer. Y como tienes tanta gente jugando a la vez y todo está en el mismo equipo, es como que te tienes que repartir el cómo jugarlo en comunicación. Y eso está súper cool. Esta versión específicamente del alfa va a incluir más de 40 armas, ¿verdad? Con un sistema de personalización que tú vas a poder modificar y cambiar. Y de verdad que está bien chévere. Otra de las cosas que va a estar lanzando es, ya les dije lo que es, el modo Havoc Warfare. Y entonces tienen lo que es Hazard Operations. Ese es como, es casi como si fuera un mundo abierto. Es bien grande y tú tienes que hacer misiones a la misma forma en que tienes que ir atacando y encontrándote con otras personas en el mapa. Que este me parece que va a ser el que más va a pegar porque es como, es su propia cosa. De verdad que está bien cool. Así que bien pendiente a lo que viene siendo el alfa de Delta Force Hawk Op. Que va a lanzar el 6 de agosto. Les quiero hablar de unas cositas que encontraron en el código del videojuego Multiversus, ¿ok? Este es el que se parece a Super Smash Bros, pero utiliza los personajes de Warner, ¿verdad? De verdad está súper cool. Es un título que puedes descargar free to play. Puedes disfrutar de él, ¿verdad? En las diferentes plataformas. Y tenemos personajes bien brutales dentro del universo de Rick and Morty, Tommy Yeti, Game of Thrones, Gremlins. O sea, de verdad que está bien cool. ¿Qué pasa? Acaban de encontrar en el código que aparentemente vamos a tener la llegada de unos nuevos personajes. Uno de ellos, Harry Potter. El otro, Barbie. Este fue, hablando claro, el que más me sorprendió. Pero, sin embargo, sabemos el éxito que tuvo la película. Así que dentro de todo tú dices, está bien, está bien. Se puede aceptar. Pero Barbie en un videojuego de peleas al estilo Smash. De verdad que tiene que ser una edición bien interesante. Esto no se ha confirmado. Simplemente, como siempre, hay gente que está rebuscando a ver qué le están añadiendo a los videojuegos. Y cuando hacen los updates, vienen y desmenuzan el código para ver qué hay ahí. Y se encontraron con estas pistitas, ¿verdad? Y por eso es que lo estamos comunicando. Pero me parece extremadamente cool. Así que, locos, porque Warner acabe de anunciar y decirlo oficial. Mira, va Barbie, Harry Potter para Multiversos. Por supuesto que tengo más información y la quiero compartir con ustedes a través de la plataforma de YoSoyUnGamer. Así que, si no lo has hecho, búscanos en cualquier red social y síguenos. Para que estés al día con lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. El videojuego, tecnología, absolutamente todo lo que nos gusta. Con eso los dejo, mi gente. Aquí Jambor, me fui.